El taller que nos hemos comprado vendiendo los cuadros, ¿eh? No, este taller lo pagó Hacienda, porque yo me saqué a Bonoloto cinco más complementarios, que en aquella época eran pesetas, 10.500.000 pesetas, mi mujer me decía, usalo para esto, una amiga que tenía loca decía, usalo para aquello otro, y yo agarré y me gasté 10.650.000 pesetas en este local. ¿10.000.000? ¿Cuántos euros son? ¿Cómo? No, bueno, en total eran 8.000 euros. Uno en el aire. Pero en aquel momento era más, no era lo mismo. ¿Cómo dicen? En el aire. En el aire, qué linda la radio, ¿eh? Sí, queremos comunicar a todos nuestros amigos. Que a partir del primero de abril, vamos a tener una audición en la radio, Valleca, de una hora de duración. Que se va a llamar, como el sábado al mediodía, el sábado a la doce, el mediodía es, o se va a llamar, poesía y salud, o poetas del mediodía. Poetas del mediodía, o mejor dicho, poesía es saludable. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres beber agua? ¿No le pongo un bolsito? Yo quiero beber agua, sí. Sí. Y vamos a hablar un poco de política en el programa. Sí, sí. De actualidad. Sí, de actualidad. Bueno, primero de todo, vamos a hacer el chiste de ese Rajoy. ¿No? Ajá. Usted me pregunta, ¿qué opina de Rajoy? ¿Qué opina del presidente de gobierno Rajoy? ¿Cómo se llama? ¿Francí? ¿Por qué no? No. Mariano. 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 Mariano Rajoy. Yo le contesté. ¿Usted quiere mantener el programa? ¿O quiere abandonar el programa? Quiero seguir el programa. Pues me dice, no, quiero mantener el programa a toda costa. Entonces no le voy a contestar la pregunta que me hizo su nombre. Usted me dice, pero usted tan mal piensa en Rajoy. Y yo le digo, no, no lo pienso mal. Le estoy contando la realidad. Soy un periodista mediocre cuando lo doy política. Daniel Alberto Buccio. Daniel Alberto Buccio. Ahí estamos conmigo. Sí. ¿Cómo? Dicen, ¿con qué números? Tírenme un dato. ¿Un número? ¿Con qué números espera lotería? Sí. Uy, bueno, el que de siempre. Yo juego un número que estando en la cola para hacer la boleta, de esto hace unos 20 años, o más, tal vez, ¿eh? Vi delante mío una monjita que tenía los números que ahora juego yo. ¿Que tenía los números qué? Que ahora juego yo. Los números con los cuales me saqué 5 más complementarios. Porque dos veces saqué 5 más complementarios. Una vez, un día en mi cumpleaños, estábamos con Manol mirando la boleta. Y luego me decía, Manolo, 5 más complementarios. Y Manol me decía, no puede ser, 5 más complementarios. Sí, 5 más. Así que dos veces acerté 5 más complementarios. Pero nunca pude acertar 6. Por eso sigo jugando. Es esa tu infrancia. Ahora, hoy aburrimos a la gente por el lanzado, ¿no? No le gustó a la gente el lanzado. Le daba rabia. Dice Daniel Alberto Guzio, debe ser un hombre de milagros usted. Voy a viajar a Madrid para tocarlo. Saludos. ¿Para qué? Para tocarlo. ¿Agotarlo? Tocarlo. Tocarlo. Claro, y si te toco yo, si me toca vos te curas. Si te toco yo, te curas y cambias de vida. ¿Y este vaso de agua? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Lo has sabido ahora? Sí. ¿Cómo? Yo te diga, ya. Ya, pero... Esto lo aprendí en la clínica de mi hija. Así. Un rollo de papel tienen que barro eso. Ya lo conté ayer. Sí. Y van estirando el madrita para la camilla. Cuando el paciente se va, agarra, tiran el papel así y tiran la parte y ponen... Qué genial, antes de eso era con sábana. Salía carísimo. Y no me pregunten si ese beneficio que obtienen utilizando papel en una de sábana se hace visible en los horarios que tienen que pagar los pacientes. Eso no lo siento. Buenas tardes. Hola. Hola. Bienvenido. Elena. Hola, Elena. Elena, te estabas rompiendo la cabeza tratando de solucionar los esquemas marinos. Yo, boluda, yo. Bueno. Elena les puede hacer las entrevistas a lo mejor, ¿no? Ajá. Sí. ¿No es cierto? Sí. Sí. Se las prepara. Que ya sabe hacer esas cosas. Y me hace... Sí, yo te le pregunto. Que las sesiones que se hagan interesantes, no interesa el tiempo que duren, ¿eh? Si usted ambiciona saber lo que verdaderamente le pasa, no nos llame. No nos llame. Yo te ríe. Si usted desea... Lo que va a ser un programa inconsciente. Vamos a dejar que se produzca... Un programa inconsciente. Sí. 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 Es que depende de donde estés. Hay otros lugares más frescos. ¿Qué te parece? Y arriba hace mucho calor, aquí abajo no tanto. Vos sabés que apagan esto y no me molestaría. ¿Apagamos? A probar, a ver. Apagado. El otro le acaba prendido. Enric J. Gieko dice, maestro, buenas noches. Buenas noches. De Polonia. El de la pintura que vimos hace un rato. Sí, la pintura que me mostraron tuya hoy es muy buena, eh. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Alemania? Colonia, Alemania. Ah, Colombia. ¿Cómo se llama, señor? Henrik. J. Gieko. 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 Escrito con G-I-E-C-K-O. Gieko. 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 Gieko, Alemania. Gieko. Bueno. Enparadme y guiadme a la patria sugerentear. Me, a mí. No se podía porque tenía acá la tela. ¿Tiene un hombrecito más? Sí. ¿No? Sí. Con un hombrecito. Sí. Arriba hay uno con capa y cajín. Un sombrero. Daniel Alberto Bucio dice, haré en Buenos Aires, imitando y robando su idea, el supermercado del arte en una plaza de Puerto Madero. Muy bien. ¿Qué le parece? Antes tendría usted que juzgar mis obras. No, macho. Le diría que estuviste brillante. Adelante. Porque yo pinto así, pero se me tiene que considerar un clásico. Que por ahí hay algo nuevo, moderno, lindo, interesante, yo pongo cara rara. Así que nada. Yo estuve presente en su idea, pero en su cuadro tiene que estar presente usted. Sí. Sí. Qué bonito, Venasa, eres un gran maestro. ¿Cómo? Eres un gran maestro. Sí. Nicolás de Guaseig. Nicolás de Guaseig dice, ¿qué colores está utilizando maestro? ¿Está utilizando rojo vermillón? ¿Rojo? ¿Bermillón? No. ¿Titano? Este, el rojo titano oscuro. No, el vermillón es más clarito. Daniel Alberto Bursia dice, gracias, con admiraciones. Bueno, a los amigos de internet que vamos a hacer para nosotros, parece que otra gente lo hace, pero para nosotros una proeza verdadera, un programa de radio que queremos transmitir en directo para todos nuestros amigos internacionales de internet, que son varios, eh. El sábado en mi, en la, en el recital de mi poesía había 4.500. Y el día anterior, en un programa que hablamos de que podemos vivir entre 200 y 300 años, 6.000 espectadores. Yo creo que está bien. Hace dos meses que empezamos. Entonces, les anuncio de la radio. Bueno, la radio, además de la gente de internet, tiene… A ver, por favor. Sí. Cambio. Qué bueno, dos colores. ¿Dos colores? Tres. ¿Tres, no? ¿Por qué tres? Este, dos azules. De azul clarito. ¿Ves? Bueno, igual dos colores. Son unas inútiles y yo tenía un delirio. Hacerlas útiles y al fin y al cabo lo conseguí. Usted con la cámara, la doctora con Odín. Yo con la doctora con Odín. Muchas mujeres me aman por eso y muchas más me odian por haberles enseñado el trabajo a trabajar. De aquí abajo, ¿no? ¿Cómo me odian? Hace algo bien hecho, hace algo bien hecho. ¿Ves? Aprieta. Aprieta. Aprieta la mierda. No, pero aprieta… No importa, ahora no, pero… ¡Basta! Antes de aprieta… Antes de aprieta… Antes de aprieta… Agarra la prueba… ¡No le aprieta! A ver… Sin imaginación no hay ciencia… ¿Cómo? Imaginando lo que estabas diciendo, de lo que sin imaginación no hay ciencia o no hay progreso. Porque delirio también es un proyecto, ¿no? Delirio es una utopía, una utopía. Sí. ¿No? Sí. El mundo este es tan cruel que los hombres, las mujeres, por ejemplo, carecen de utopías. Y eso es malo, no es bueno, porque la utopía es algo irrealizable. Pero en este momento, pero no en el futuro. Sin utopía no hay futuro. Por eso el hombre actual no tiene futuro. La muchachada de Buenos Aires que me sigue, en lugar de quejarse tanto de Macri, tendría que ir organizando un mito del futuro. En las próximas elecciones votamos todos en contra de Macri y así liberamos la educación, la salud… que interesante, ¿no? Como se ve que la queja es para impedir… que se ve que la queja es para impedir la acción, ¿no? La queja termina impidiendo la acción. Además, cuando me quejo, siempre le echo la culpa al otro. Hay que fea que Selena, hay que fea que horrible de Selena, pero el feo soy yo. ¿Entendés? Entonces, cuando me quejo mucho, pongo todo en el exterior. Culpa de la bacteria, pero si no le das pelota a la bacteria, la bacteria se va a la concha a su madre. Le tenés que dar bonas, tenés que tener una relación amorosa con la bacteria. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí, sí. Bacteria, mía. Sí, la bacteria es infecca. Bacterita… Bacteria de puta, la puta que te parió. Bacteria de… Si le decías así a la bacteria, ¿cómo se va a animar a entrar en tu cuerpo? Dice esta locura. Silvila Shom dice, hola, sí, buena combinación, los payasos de la poesía. Muy bien, querida, te gustó, ¿eh? Y después dice, la plusvalía humana es la poesía. ¿Qué? ¿La qué? La plusvalía humana. Yo creo que es el alma, amor. Y Estrella en Juto dice, y luego lo absorbe el sistema. A mí el sistema no me puede absorber porque soy venenoso. ¡Ahhh! ¡Hala! ¡Hala! El chico que mataron a Norlí… ¿Qué es? Para el programa, una política diferente. A ver. El chico que mataron a Norlí, el tipo robó un arma. No la disparó y dijo, quiero morir. Y lo mataron. Eran suicidas. Que llevaron en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para generar el fantasma del terrorismo. Así tiene a todos los ciudadanos. Jodidos, vigilados, marginados. Jodidos. A ver. ¡Jodidos! 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 No hay buenos motivos para vivir. Te los tenés que inventar. No. Porque no hay buenos motivos para vivir. ¡No hay! Por eso, lo digo porque se mueren. Lo digo que se mueren porque dicen, me quitaron esto, me quitaron esto, me quitaron esto. y me quitaron cosas que no me deberían haber quitado porque yo las puedo hacer y ahí te voy a decir, para qué voy a venir pon, se muero porque deja de desear ¿cómo? deja de desear sí, porque desear y le da patate en el culo nada más no, nada más no, nada más Ana María, su parleta, saluda, buenas noches hola, parleta ¿no estaba Carmen Dizábal? ¿cómo? no me mandó un video con Carmen Dizábal ¿qué? con Carmen Dizábal, el que vive en Hurringa ¿qué? este es él, al lado ¿qué mandó? hay una fábrica que no sé, tiene un nombre francés que no se está intoxicando porque larga gase con olor a podrido sí, pero si nosotros ya dijimos que estábamos de acuerdo que destruyeron la fábrica y porque hicieron una movilización sí, mandó un video y fueron a la fábrica y tal, hicieron cosas un scratch y hicieron aquí pasa lo mismo en Vallecas y tampoco consiguen con la incineradora y eso es el artista de mi nariz y dice que están luchando hace años y no, no va adelante ¿cómo? que están luchando hace años ¿pero en dónde? los concejales en Vallecas ¿en la? en Vallecas ah, en Vallecas ahí vamos nosotros ahora ¿qué quieren hacer? no, ahí uno dice en el adoran que en una zona los tiene intoxicados aumentó la incidencia del cáncer ¿le tomó tiempo el pizza para que la gente no crea que hago los 4 o 5 minutos? claro por favor, no van a pensar esto no que no hacen estudios antes de poner las fábricas más de la incidencia que pueden tener ah, sí van a hacer un estudio, boluda digo, para cualquier cosa no, si son unos de ex que son ponen las fábricas donde lo salen morados si, las fábricas son las ingenieras no no, el Estado tendría que tener más cuidado ¿viste? porque cuando el pueblo descubre eso después se pone a luchar y después consigue pero después se murieron varios quedaron varios paralíticos el Estado tendría que tener un poco más de cuidado ¿no? pero ¿qué Estado tiene cuidado? ¿quién cuida los habitantes? ¿quién cuida los habitantes? ay, ay, ay ¿eh? Virginia ¿quién cuida los habitantes? pues ellos pueden psicoanalizarse a ver estrella de juto unas palabras de la presidenta del partido liberal no, me equivoqué el partido populista de izquierda liberal bueno el partido liberal de izquierda populista sería lo mismo también podría ser ¿no? claro y así llenando de contenido no de la izquierda populista bueno pues que es populista porque vamos a gobernar para todo el mundo no se sabe la definición dale es de izquierdas ¿y la mascarilla dónde está? está quieta que te quita no es el panejo nos van a guiar nuestros protectores fundamentales la teoría del inconsciente y la teoría del valor no, me la sanó se lo huele todo ahora con la puta madre que te parido déjame tranquilo en paz y es liberal un creador necesita libertad mierda por eso pero ¿dónde busca la masa? y es liberal porque nos va a guiar la poesía ¿cómo? es liberal porque se equivocó todo no no puede ser presidenta no es liberal es liberal por la economía ¿eh? liberal es por la economía no ¿sabes por qué? no quiere ser presidenta ¿por qué? porque ser presidenta es una responsabilidad y ella quiere seguir siendo una niña presidenta 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 es una mujer es una mujer ya no es una niña ya no es una ¿qué pasa? ¿dónde está el azul y el rojo? era pequeña no había ni azul ni rojo pero no es de cuatro estrella en juto dice estrella en juto dice la realidad que vivimos hoy está construida sobre los cimientos de las utopías de los antepasados que lucharon por materializarlas no hay que olvidarlo claro toma la señora boluda liberal significa que vamos a pactar no me está muy amudo con el libre comercio libre comercio y además amamos el amor libre exactamente esta no sé si puede ir del presidente aunque la verdad pero es un partido en formación por eso está deformado recién empieza está deformado ya sabe lo que va a hacer con los grecas libre comercio si estaba claro desde el principio solo quería poner a prueba entonces partido populista de izquierda liberal que bueno que lindo cuadro gracias eso es un problema que no es un problema ¿qué es lo que pasa? no es un problema que no es que no es lo que pasa Si alguien fuese inteligente ahora, iría a agarrar la carne y el asado que sobró, así fría como está, la cortaría finita, finita, con un poquito de mayonesa y galletitas y eso es una locura. ¿La carne no sobró? Sí, sí, sí. La tarta era lo mejor, la tarta fue, la tarta fue, la tarta no, es una lástima. ¡Qué gorda! Espera. ¡Ah! 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 Ahí se está saliendo agua. Ah, dale. ¿Qué? En la manguera. En un cachito. No puede. No puede venir. Ah. Bueno, bueno. ¿Está bien? Ay, perdón. Sí. Perfecto. ¿Dónde estaba Cristina? Son unas gotitas, ¿no? No, 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 no. Hay uno. Hay mucho arriba. Tenía un cachito, ¿no? Sí, pero ¿dónde está? ¿Qué? ¿Sí? Hay que poner la regadera abajo porque eso sí... ¿Qué regadera? Ponela para arriba. ¿Para qué? Hay que poner regadera. Estaba saliendo aquí la... ¿Qué están haciendo? Recogiendo agua que había caído ahí. Uy, uy, uy. Ya está. ¡Bravo! Dice Nasser. Y dice Estrella. ¿Por qué no explica qué simboliza cada cuadro? ¿Qué quiere transmitir con cada uno de ellos? Yo nunca hago todo el trabajo, la vida. Yo hago los cuadros y tú tienes que darle un significado. O te lo voy a dar todo hecho. Para acá, atrás. ¿Dónde lo ponemos? A ver. Por un yuyo. Maestro. De la amenaza. Aquí, mira, en la papelera. Sí. ¿No? Los cuadros. Las manos... Espera, espera. Tiene un tenedor. Muy bien. Va a traer el tenedor. No, no sale. Buenas noches, maestro. Muy bonito, dice Vera Franco. ¡Qué precioso! Esa está... Esa está... Esa está... Esa está... Esa está... Esa está está... Esa está está... Esa está está. Ah... Eh... Aquí hay un plato. ¿Cómo está aquí? ¿Eh? No, está ni... ¿Sí? Va, va, a ver esa, ahora la otra vez. ¿Puede ser? Carmen Rolet dice, las chicas del Grupo Cero están ahí todo el día, amenaza, denles un poco de cancha y se ríe. Que sí, las chicas, en serio, ¿eh? ¿Eh? ¿Me podría dejar un poco solo para que las acerquen a otras chicas, no? Eh, pero si no sacás. No es que yo no le dé franco, es que ella no se quiere ni loca, ni muerta, ni desesperada. Que lo que parece un bien es un encarcelamiento. Cuando me ponga muy peligroso te van a llamar para aumentar el plantel de guardias, ¿no? Claro. Pero ellos tienen que esperar a que me pongan peligroso. No se ve. 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 Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo. Pero hay varias figuras ya. Corazones. 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 Ana María Barleta manda muchos corazones. Jóvenes. Ana María Barleta, que manda muchos corazones. Sí. Sí. Hola Carmen, que es cancha. Mi pregunta anterior. Hay un montón de corazones. Ahora sí que amo yo. Muy bien, tío. Tienen bebida vitamínica. ¿Qué? ¿Qué es eso? Orujo de crema de orujo. Es fuertísimo. Pensaba que era un té. Sí, no sé. Vamos a meterlo. Te emborrachate, oye. Sí, pues es suficiente. Qué lindo cuadro, eh. Está bien, está quedando bien, eh. Ah, claro, no está terminado. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es eso? que no está terminado que todavía puede pasar cualquier cosa no continúa pintando ¿sí? vale, volvemos posición ¿sí? parece que sí ¿esos que no sé que son para ti, no? ¿cuáles? esos que dice limpieza si, que lindo el poema del padre de Villa de Cana es un poema del padre como es de ella para todos los padres ¿no? 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 Pega un puente ahí para eso, a ver ahí. ¡Dale a concha tu madre! ¡No le vas a englojar! ¡Ah! Laura López, hola amigos, ya estoy por aquí. Besos para todos. ¿Laura? Ya llegó. ¡Qué mierda! ¡Qué bueno, eh! ¿Qué es eso? ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Es una mierda! ¡Ya la comí! ¡Aquí, aquí la trae, Diana! ¡Aquí está! ¡Vaya, allá! ¡No comen, sí! ¡Está rico esto, eh! ¡Tiene guapita! ¡Toma un poquito más bien esta, ahí! ¡Muy bien, eso! ¡Está bien, eh! ¡Mierda de riachuelo! ¡Qué miel, nena! O sea, la hacés muy linda. ¡Eh! ¡Mierda de riachuelo! ¡Vamos! ¡Mmm! 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 Bueno! ¡Mmm! 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 ¡Está chingando bien, bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! y me digan que soy cobarde, me gusta ser como yo, No, 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 no. Ay, 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 ay. Y que andrá, es que sería barba, si andrá, es que sería barba. No, no, anda. Que la... No, no, anda. No, 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 no. Che cosa dili? Non se, qualche, no. Non è negro, eh? No, no, no. No, 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 no.